Amapolas, el lenguaje y las personas Me fui pero entendí que es la gloria Y para un querido así te digo Paisaje era tu alma tan cedido Por mujeres hermosas has conocido Tres días de fiesta gozando a mi amigo Muchísimas gracias Me sentí perfecto en tu imaginación Aquel hombre perfecto en tus sueños De gracia, sentarse al dolor Aquel hombre perfecto en tus sueños Será que él te ame como te amo yo Aquel hombre perfecto en tus sueños Será que él te ame como te amo yo Ok, ahí está nuestro compañero Ulises Santa Cruz Desde el resguardo indígena Inmediato Ya vienen, ya están preparados, preparados Para venirles Sebastián Aguila ¿Dónde están? A la mejora de la ruta Bueno, vamos a tirar otro Luis Otro chile, a ver Otro chile, otro chile, no Enfermo y adicto de tus besos No me quisieron, perdedor Yo fui al final Por mucho tiempo recibíamos De amor mendigado Y ya pasó de apagencia estoy cansado Voy a llegar donde por ti no he llegado Hoy como de alegría estoy derrotado Yo te ame como cuando quieres cantar con todo el sentimiento pero ya no te dejan De apariencia y van a gritar Porque busqué más y más Te abandone y dónde estás No es el final No es el final Tal vez es otra forma de empezar Acá está el final Acá está el mar Allá en la hora Yo te voy a encontrar Mientras llego a esperarme No soy eterno, bien lo sé Tal vez aquí aprenderé Tal vez es que hoy Mañana lo sé El beso más cojito para Luis de Santa Cruz El beso invitado El superconcierto del amor Nunca pensé que el camino Hacia tu destino Prohibido es de andar El beso más cojito para Luis de Santa Cruz Me lleve el beso de la suerte Gracias por su cariño